Tres negras y tres rojas Marca mi estilo No voy a prestidigitar Voy a lentidigitar Voy a lentidigitar El juego se llama No se puede hacer más lento Es un desafío lente de la televisión Negra Aquí Negra Aquí Y otra negra más Aquí, ¿está bien? ¿es correcto? Roja Roja y roja Comencemos En familia Como si fuera en la cocina de casa Roja Negra Roja No se puede hacer más lento No se puede hacer más lento Con una baraja Y barajada por las manos de Dios Y barajada por las manos de Dios Como decía el poeta Y en estas condiciones Voy a probar Grítame Stop fuerte Stop fuerte Say stop whenever Yes Stop Más fuerte Ten of heart Yes Ah Yes La C La C y no sé por qué la C I know it Stop fuerte Say it loud When you say stop Say it loud Stop Six of raimons Yes Six of raimons Eight of raimons Seven of raimons Seven of heart Alucinante Alucinante It's aluding Una Dos Para atrás ¿Qué digo alucinante? Es humillante It's humillating Humillante Humbling Humbling Sí Encuentro Encuentro de la mina Gracias, gracias Bueno Y Y Y